muy buenas a todos y bienvenidos a martes de héroes soy olong games y bienvenidos a mi canal ya saben si no lo están suscríbanse y denle un fuerte like a este pedazo de vídeo estoy grabando esta partidaza ya con mi nuevo pc estoy súper contento madre mía que contento estoy estoy jugando a todo ultra star wars battlefront a ultra el lola ultra el giros o el store también a ultra ahora sólo falta que aparezca ya el brad friday y me pueda comprar el batel 1 y podamos pasar con algunas partidas pueda jugar con nourish y misha y con la gente más que tenga el bate en uno pero me la pillaré para pc sin que ya avisamos y sobre todo algún directo de este puedo hacer algún directo chulo que morará que el upper 13 ya me ayudó un poquito con lo que me tiene que bajar para los directos a ver así podemos sacarle buen provecho podemos hacer algún directo los fines de semana que son los días que tengo menos ocupado así podemos podríamos subir un vídeo los martes y hacer los directos los finales de semana es que es lo que me gustaría hacer hubo que tenemos a sirvana tenemos a amisha y arreja madre mía vaya duos saca puntas vamos a lanzar vamos a lanzar vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás que no pillo 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 hijo de puta puto oso tío es la polla vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás vamos a pillar el templo vamos a pillar el templo santuario 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 yo digo templos no pasa nada una cosa es igual que la otra vamos a pillar maná y vamos a ayudar al dragón que está abajo tío tenemos al dragón ahí abajo pero tío tienes que matar primero a los bicharracos que te apoyen si no te van a reventar macho es que no es que no es que no que no ha faltado unicas no ha faltado unicas ahora vamos a subir vamos a subir este vamos a irnos a amisha 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 vale muestra muerta muerta madre madre de putísima madre vamos para atrás vamos para atrás bien 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 aquí si mandas al mago tío tiene tiene la vida y eso hace mucho ahí pillamos a mago pillamos a mago reja 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 que me mata reja que me mata reja no tengo vida tío no tengo vida como siempre hago el tonto como siempre hago el tonto gilipollas vamos para atrás vamos a pillar vida porque no puedo ir al al pozo ya no tengo 20 segundos todavía me faltan vamos a curarnos vamos a subir a nuestra línea y vamos a hacer una buena partida que me están esperando para jugar al juego pero hay que grabar hay que grabar esta partida estoy grabando la estoy grabando estoy grabando si estamos a domingo tío yo sé para qué coño pienso hay que aprovechar el tiempo como dice madmes hay que grabar cuando tienes tiempo y planificarlo esta la grabo y la tengo preparada ya la subo a youtube esta tarde y ya la tengo lista para subirla al martes y así vamos haciendo cosas las últimas partidas que subí ya estaban subidas a youtube el domingo para el martes y va muy bien va muy bien eso de poder planificar bien el video vamos muertos salen templos salen templos vamos a pillar un poquito esto y vamos al templo aquí vamos a pillar el templo vamos bien ahí pillado bien pillado perfecto perfecto que me matan que hay por aquí por aquí yo me he equivocado ya me he equivocado toma adios cabrón vamos a pillar el templo que no lo hemos perdido macho ni me da ni me da cuenta madre mía que me acaba de entrar el hipo tío vamos coño que lo van a pillar wow wow que me matan que me matan ¡cune tanto avef! has sido bastante entretenido wow es que no tengo nada de vida tío es que!, vamos siempre a full, tío siempre vamos a full y me ha hecho más riesgo empuñado si, pero si estamos todos arriba abajo no pillamos nada No entiendo para qué nothing no sé quién nos dejáis en vuestra lineia, tío Es que es verdad, macho. No entiendo por qué no os quedáis en vuestra línea. Ya que yo bajo vuestra línea... Bien, bien, vamos, va. Fliges daño e invocas una lluvia de esteroides. Perfecto. Perfecto, vamos a salir, vamos a salir. Mira, mira. Toma, chaval, vaya ulti, vaya ulti más guapa, vaya ulti más guapa y adiós Nova. Buah, chaval. Vaya disparo de Nova, magni ulti, esto es mortífero. Ya ves, vamos, 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 vamos. Dale, Nova, dale, Nova, dale, Nova, dale. Perfecto, hombre. Bien hecho. Perfecto. Joder. Es que no hace falta que el puto dragón, tío. El dragón no viene a mi línea. El cabrón. Vamos a darle un poquito de vida y un poquito de maná al brujo, a Gul'dan. Gul'dan, el orco. Es el Gul'dan. Es el malo de la película de World of Warcraft. Para que no lo sepa. Vamos a hacer algún campamento, tío. Estadía de puta madre. Campamento chulo. Ahí hay campamento. Campamento, campamento. Hay que lanzar, hay que lanzar, hay que lanzar. Vamos a quedar sin vida al final. Sí, tenemos, tenemos, tenemos. Bien, perfecto. Ahora le damos un poquito más. Le damos a la D. Pillamos maná, pillamos maná. Pillamos el pozo. Buah, chaval. ¿Cómo está esto, tío? De gente. Bien, ahí. Más vida. Perfecto. Y ahora vamos a otro templo. Y lo hacemos también. Y así tenemos más vida. Y más experiencia. Contra más templos hagamos, más experiencia ganamos. Vamos. Vamos a chupar vida, vamos a chupar vida. Chupamos vida. Vale, perfecto. Y os hacemos otro más. Uh, lo malo. Ahí, ahí. Hasta de los soldaditos, tío. Los soldaditos también. ¿Veis? Aquí tenemos, aquí estamos preparados. Y ahora lo metemos aquí y comenzamos a bombardear. Metamos nuestra ulti, que es una ulti chula. Y a darle caña. Vamos, vamos, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Vamos, para atrás, vamos, para atrás, vamos, para atrás, vamos, para atrás. Para atrás, tío, para atrás. Puto oso, puto oso, puto oso, hijo de puta. Qué malo que es el oso. Es que tiene un nombre muy malo, eh. Se llama Misha. Jajaja. Jajaja. A ver cuánto vamos de estadísticas. Hemos muerto una vez. Hemos hecho 8,25 de apoyo y hemos matado a 2,25. Misha se cuenta como a 0,25. Pero bueno, tenemos un buen equipo. Estamos jugando con Valla contra Diablo y Nova. Contra Redhan, Mediv, Zenatur, Tracer y Silvana. Silvana es que se podía hacer una línea sola. Pero bueno. Ya se han pillado el de arriba. Tenemos que ir arriba, tío, ahora cuando salgamos. Y también mucha caña, tío. Ostras, qué Silvana. Ahí está Diablo. Diablo subido. Vamos a coger el Diablo. El... El Diablo nosotros. Porque está atrás, abajo. Diablo va hacia arriba. No va a estar ahí. Ya están en medio. Y podemos ir a saco. Silvana nos va a tocar los huevos ahora con Tracer. Qué puta mierda. Las dos juntas nos van a joder. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. Y de puta madre, chaval. De puta madre, chaval. De puta madre. Patadita en el culo. Adiós, Misha. Adiós, Misha. Vamos para atrás. Los cargamos a todos estos cabrones. Y vamos a entrar. Vamos a entrar. A piña, a piña. A ver. Adiós. Aquí. Ya estamos subiendo. Vamos a dar caña. Vamos a dar caña. Vamos a dar caña. Vamos a dar caña. Adiós, Zeratul. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Nos ponemos aquí. Y ya la enchufamos a la vez. Tiramos un chute. Tiramos un chute. Adiós, Irmana. Y ahí tenemos a Tracer. Toma Tracer. Zeratul, 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 Zeratul. Uhhh. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Hijo de puta! ¡Hija de puta! ¡Misha! ¡Misha, tío! Tiene una puta habilidad que se tira al cuello, tío. Se tira al cuello. Va por la presa esa, tío. Y te revienta entero. Va por ella. Va por ella. Lo marcas. Y la tía va por ella todo el rato. No la suelta, tío. Joder, macho. Va a alimentar, tío. ¡Otra! ¡Corre de ahí! ¡Uhhh! Por eso he visto... Esta partida es larga de cojones, chaval. Pero esta semana la partida... Chula, chula. Pero bueno, a mí no paran de mí los mensajitos. Que venga tengo en silencio. Que sí, que sí. Que ahora voy a jugar al huevo. Tranquilitos. Que ahora voy, que ahora voy. Que para fin, tío, podía meterle... La tarjeta del huevo que me compré en el Games, tío. Y hay que aprovechar ahora. El fin de semana a jugar, tío. Porque... De lunes a viernes es complicado. Entre el trabajo o por la mañana que llevo a casa a las... Dos de la tarde, entre comer y luego irte corriendo al judo a hacer clase a los niños. Vamos, vamos a sacar. Vamos a tirar la ulti. Vamos a tirar la ulti. Ahí, ahí. ¡Adiós! Misa muere, Misa muere, Misa muere. Misa muere. Toma de cabrona de Misa. Toma. Toma, Trey. Olé. Sí, Ivana, sí, Ivana, que mueres. Que, Ivana, sí, Ivana, que mueres. Que, Ivana, sí, Ivana, que mueres. Hija de puta. Me he avanzado, me he avanzado mucho, me he avanzado mucho. Me he avanzado mucho. Bien, bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y el dragón, a los santuarios. ¿Dónde estás? Toma, adiós. Perfecto. Vamos a cargarnos esto, vamos a cargarnos esto. Ahora, chicos, vamos a cargárnosla. Una fortaleza destruida. Perfecto. Vamos, 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 vamos a por ello. Vamos a por ello, vamos a por ello, vamos a por ello. Vamos a por ello, vamos a por ello. Toma. Por cabrón. Vamos a subir esto, los meteoritos. Queda poquito ya, queda poquito, queda nada. Tiene poco escudo ya, 30%. Para victoria. Gran victoria, amigos. Pues ya sabéis, espero que les haya gustado este pedazo de vídeo. Denle un fuerte like y que suscríbanse a mi canal. Hasta luego. Adiós.